Hola amados seres de luz, habla la kármica, la relación kármica de tu ex narcisista a través de mí. Esta tirada no tiene fecha de caducidad, se activa en el momento que tú te resuena el título y desees verlo, no importa si pasó un año, dos años, tres años, después de que se subió el video, el mensaje llega a ti en el momento más indicado. Si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal, por favor vea la descripción. Casi todo el tiempo pues voy a estar hablando de tu ex narcisista y la kármica, y la relación kármica, le voy a decir la kármica. Pero puede haber cosas que resonen contigo y también está bien, ¿eh? Si hay algo que no resone contigo, aviéntalo simplemente al universo para que llegue para la persona más indicada. Pero te voy a advertir algo, algunas de las cosas que no llegan a resonarle a la gente son advertencias o probabilidades que pueden llegar a pasar. Recuerden que el futuro siempre se puede modificar. Ok, llamen a sus ángeles, arcángeles y guías espirituales, para que me muestren la verdad. Aquí y ahora en este instante, para el bien de todos. Que así sea, así ya es. Comencemos. Esta persona es muy seductora. Voy a decir que es ella, pero puede ser él. Me dice, hola querida amiga. Y eso te lo manda a decir a ti. Recuerden, voy a hablar. Estoy teniendo, desde hace horas, contacto con la relación kármica de tu narcisista. Así que voy a estar a hablar, ella va a hablar a través de mí. Me han hablado mucho de ti. De ti. Sobre todo cuando me intentan manipular. O hacer daño. Pero eso de hacerme daño, eso jamás sucederá. Porque él no tiene la capacidad. Puede también ser ella, pero voy a estar hablando de él, ok. De tu ex narcisista, le voy a decir él. ¿Creen que él cree que me duele sus palabras? Esta persona se ríe mucho, eh. Yo solo lo utilizo. Y confirmo que no se merece nada. Se cree fuerte, inteligente. Y de alguna manera hasta majestuoso. Pero de eso no tiene nada. ¿Cómo se ve que jamás se ha topado como alguien como yo? Y le voy a dejar una herida, una herida grande. Pero no quiero soltarlo hasta que sea el momento. Y probablemente jamás lo voy a hacer. Me ha contado muchas cosas buenas que hacía, que hacía esto por él. Yo tomo cada una de sus palabras y se las vuelvo a meter en la boca con muchísimo placer. Estoy esperando con muchas ansias que intente hacerme daño otra vez. Eso me divierte. Para tener justificación y hacerlo sufrir con más intensidad. Me encanta cuando llora. Y dañar su ego muy dañado. Me estoy divirtiendo muchísimo. Y me da bastante placer destruir a alguien malvado como él, que cree que es inteligente. Hay fotos donde nos miramos tan normales, felices. Lo que sea que signifique eso. No lo niego. Somos grandes actores. En público. Sobre todo cuando estamos en público. Le voy a sacar hasta el último centavo. O lágrima. O belleza. O juventud. O lo que le quede. Lo que tenga. O moral. Lo estoy convenciendo. Y el tonto está cayendo. En casarse conmigo. Cederme algún bien. Algún bien material. O darle al... O que me dé algo bastante valioso para él. Lo estoy alejando de su familia y amigos. Y la verdad lo quiero hacer definitivamente. No quiero que tenga a nadie a nadie a su alrededor. Porque de esa manera va a ser más débil. Entre más solo, menos fuerte es. Crítico su físico. Lo minimizo. Y después le hago creer que él me manipula a mí. Dentro de él, yo sé que me quiere domar. Para hacerme dependiente. Porque ya sé que a él le gusta que sean dependientes de él. Ay, pobrecito. Creo que jamás me voy a cansar, pero de hacerlo sufrir. Que mi única dependencia es engañarlo carnalmente con otros. Y la verdad tengo planeado en cualquier momento de crisis que él tenga, que él me necesite abandonarlo. Para que se sienta así. Así, como se merece estar. Para divertirme. Y para que sepa realmente quién manda. Y todo vuelve a comenzar otra vez. Porque no pienso soltarlo. Pienso soltarlo. Y que sufra y regresar. Y volver a regresar. Te puedo decir. Me retiro de esa energía. Gracias. Ay, no. No me gustó para nada. Para nada. Estar hablando como esa persona. Pero hay momentos. Pues que lo debo de hacer. Para que ustedes tengan un poquito más de comprensión. Ya no quiero volverle a abrir la puerta a esa clase de energía. Es horrible. Pero todo lo hago por ustedes, amados seres de luz. Amados seres de luz. Si les gustó esta tirada, por favor, suscríbete al canal, por favor. Activa la campanita, activa la campanita, déjame un comentario, un like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo, te bendigo. Yo soy Ariel Tarot y fue un honor haber estado hoy contigo. Gracias, 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 amados seres de luz.